jugué de 9 de 9 o sea que te tocaba meter los goles no metiste alguno? no, puro centro bueno, no importa una asistencia por lo menos si, me gustó muchos chicos, no? si, lo importante es divertirse muy bien, exactamente divertirse, competir sanamente, no? si llegaron a la final y a quien le ganaron en la final, te acordás? a Leoncito, a Leoncito de León de León bueno con toda la, digamos con como ya es costumbre la gente de Leones, no? el humo, todo, eh? cuando comenzó el partido, les gustó eso? si, el equipo difícil era Lino si? si, muy bien vos de que jugás venjab? de 5, de la campista en el medio campo muy bien y fue difícil la final? fue complicado ganarle a los de Leones? si si porque, te jugaban bien? eh, si si, si era un seleccionado era un seleccionado y por cuanto le ganaron? por un gol, 2, 1 le ganamos vos, este habías jugado en alguna otra oportunidad? ustedes son chiquitos, no? pero habías ido a jugar algún torneo de este tipo? si, bastante si? otro, si te gustó con la cantidad de chicos que había en el torneo del mundialista? si, me gustó que había mucha cantidad, era muy competitivo y así que eso me gusta hicieron amigos nuevos? si si yo si cual fue el partido más difícil? ehm, el penúltimo el penúltimo? ajá con quien? con quien era? contra el lorito adiós 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 adiós